Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Chicas Plus. Bueno, para los que no me conocen y para los que han llegado así de chiripa a ver este video, pues mi nombre es Ángela y pertenezco a Chicas Plus, El Salvador Plus, y estamos también en Aventuras Plus, así que ahí veamos. Bueno, este día ando con tos, cuando me ato bien fea. Este día voy a hacer algo, creo que, bueno, algunas personas lo han de haber hecho, se van a recordar, porque no creo que no lo hayan hecho. Fíjense que resulta que yo ayer andaba barriendo, con esta escobita, miren, andaba barriendo. Y como yo, yo soy toda loca para barrer, porque yo, digamos, si está así en, o sea, el patio de la casa es así, yo barro y barro y barro y me llevo todita la basurita, dejo hasta escarbada. Mi mami me molesta porque me dice, vos me dicen, me vas a dejar la casa llena de hoyos, me dicen. Porque como yo barro y me llevo hasta la tierrita, porque me gusta dejar bien barridito, entonces ella por eso me molesta. Bueno, y ese día, ay, bueno, ayer, yo andaba barriendo y quebré el palo con la escoba, aquí está. No, quebraste el escoba. Ah, aquí, no, también el palo, porque se quebró un poco de aquí. Ah, eso sí, ajá, pero se quebró la escoba, digamos, pues, lo que puede decir es escoba. Se quebró un pedacito del palo para explicarle Enrique, porque pues sí, ustedes saben. Entonces, este, decidí hacer algo y hace unos días vi a una, a una tía, este, yo estaba en mi casa y vi que una tía estaba cortando monte, porque es monte lo que voy a cortar ahora, ya le voy a explicar por qué. Vaya, mi tía estaba cortando monte para hacer escobas. Ese monte se llama, bueno, aquí le llamamos escodillo. Y este, es con los que aquí, o sea, aquí más que todo, casi toda la gente barría con esas escobas cuando no había de eso, cuando no tenía, tal vez no tenían facilidades de comprar una escoba, pero buscaban de ese monte y ya se ponían a barrer. Ando, todos me van a disculpar. Vaya, entonces, yo ese día estoy a la par de mi casa, allá al fondo está mi casa, y aquí abajito, aquí abajito de mi casa hay escobillo. Entonces, yo ahí voy a ir a cortar escobillo y voy a intentar, porque no les prometo nada, voy a intentar hacer una, una escoba. Vaya, este corvo, a ver quiénes recuerdan de dónde son estos corvos. Bueno, a mí me han dicho, por ahí me dijo un pajarito. No, mi papi fue a San Miguel y dice que allá, aquí son los corvos que usan, no sé qué, no sé si les llaman cuma, corvo, no sé cómo les llamarán, pero allá los usan y él los trajo de allá. Así que, este voy a usar, voy a usar un corvo, ¿cómo se dice? San Miguel, corvo cuma. ¿Ah? Corvo cuma. Corvo cuma, ajá, para cortarlo. Así que, síganme. Ya estoy en el lugar de los hechos. Voy a poner el corvo aquí, porque, bueno, los que ven los videos saben que yo soy bien peligrosa cuando tengo un cuchillo o un corvo en la mano, porque miren, ando un montón de cicatrices, de heridas que me hacen, así que mejor, alejadito de mí. Vaya. Aquí encontramos esto, y yo le dije a Enrique que de esto la iba a hacer, porque según yo, este también era escobillo para hacer las escobas, según yo, porque se parece a este otro, a este. Pero dice Enrique que ese ya está muy grande, y como que no es escobillo del verdadero para hacer escobas, está muy, como se puede decir, chilincudo, como así. Chilincudo. Chilincudo, ajá, está muy, muy este. Chilincudo le llamamos por chililludo, nosotros, o sea, grande, ya, ya no funciona. Está muy grande, entonces, ese no es chingo. Pero allá de qué lado, sí hay. Ah, aquí, aquí, es de ese. De ese es el que yo tengo que cortar, voy a poner esto aquí. De ese es el que yo tengo que cortar, para ver si voy a poder hacer la escoba, si no Enrique me va a ayudar. No, mejor te voy a ayudar a cortarlo, si querés, te voy a ayudar a cortarlo. Voy a intentar cortar yo unas, unas boladitas, y vos me ayudas, pues una ramita. No Enrique, no me dan espacio. Ay, que a mí se hace miedo. ¿Por eso? No, no, a lo mejor tú. Es que me da miedo herirme, pero a lo mejor no. Yo soy muy peligrosa. Toma el corvo. Ahí va mi viejo rencor. Él me va a ayudar. Enrique ya cortó. No, pero ahí fuera de cámara, ¿me ayudaste también? Ah, le ayudé, pero más que todo lo cortó todo, porque como hay mucha piedra, y no le quiero cavar el corvo a mi papi. Corvo creo que le dicen ahí también. Ahí está el escobillo. Aquí está ahí el escobillo, miren. Ahí está. Miren, qué bonito. Y aquí, yo solo lo tengo que armar, porque, bueno, nosotros antes así lo cortamos y así nos poníamos a ver, así. Pero lo ideal es amarrarlo. No lo voy a andar así, se me van a andar cayendo luego a mí. Así que me voy a ir para allá, para un tronco, un palito, para poderlo cortar parejo. Porque me dijeron que tengo que cortarle aquí también, y tengo que amarrarlo de aquí y de aquí, y no sé qué más. Así que, vámonos para allá. Entonces, ya estoy aquí, aquí en la parte de la piedrita, a la orilla y el riñito, ahí está el riñito. Y este, hasta las loras creo que se escuchan de la parte. Y aquí lo voy a poner, porque tengo que cortarlo parejo, según me dijeron. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Si querés te lo corto parejo. Si querés te lo corto parejo. Yo lo voy a contar. Tener cuidado. Si me vuelo el dedo. Pues sí, una vez va a hacer, ¿por qué no lo puedes pegar? Esperate, en vez te lo voy a ir a volar yo. Van a creer, gente, que esta ángela amarrar la escoba iba. Y el palo no se lo había metido. Quizás con las puras manitas iba a ver así. ¿Se supone? No. Es que se supone que el palo lo iba a meter y amarrar para que quedara fija. Y voy a amarrarlo así. Pero antes, ¿sabes qué? Antes la silla, le hacía punta al palo y ya después lo metilla así, ve. La fuerza le abrilla y lo metilla así. Se le puede hacer punta ahí está el cuerpo. Pero, oíme. No me hagas burla. No te estoy haciendo burla. Bien ahí. Te estoy corrigiendo. Miren, también se puede hacer así, ¿verdad que sí, mami? Sin ponerle palo. No, pero tiene que quedar más largo el volado del tronco. Me ponen a barrer así como donde mi hermano, en el patio ahí. Me pongo a barrer solo así con eso, voy a terminar de desabarillado. Sí. Porque anda todo así agachado. Bueno, entonces espérame. Voy a hacerle punta al palo. Vaya pues. Ahí está, el palo. Ya se le hizo la punta. Ahí está, miren. Ya lo arreglé Enrique. Entonces ahorita. Mi mami me va a enseñar cómo lo haces. Cabal. Vamos a amarrar. ¿Le ayudo? Yo puedo tener esto. Así. Supuestamente, debíamos llamar a la nina Miriam. Para que le tuviera la escoba a la Angela. Para que ella amarre. Pero al contrario. Salió que la Angela la va a tener. Y la nina Miriam va a amarrar la escoba. Es que estoy aprendiendo. Para ellos, si les soy sincero. Yo nunca las había hecho. Quien las hacía era mi papi y mi mami. Más que mi mami. Cuando este. Antes así las hacía ella. Y este. Yo solo barría. Pero ahorita ella me está enseñando. Ah, verdad mami. Que también se usa para. Cuando se hace pan. Mejor. Pero eso debe de que se hace. Le dice un barriorno. Le dice un barriorno. Un zorrillo. Le llamo a mi mami también. Un zorrillo. Un zorrillo. Y también se hacen escoba. ¿De qué me dijo la misma? De culantrillo. Culantrillo. No sé. ¿Qué es esto? Para aquí nosotros es un monte. Culantrillo. Pero en otras partes puede ser diferente. ¿El monte de todo esto que se ve ahí? Ah, eso es monte. Para nosotros el culantrillo. Y este es escobido. Tal vez en otro lugar. Soque bien, ni a mí. No le ayudo a socar. Soco yo. Ahí está. Mi ángel experto. Tapla, tapla, ni a mí. Tapla, ni a mí. Ahí está. Jejeje. Chega, si de fuerza. No he tomado café todavía. Pero ya agarré. Yo tampoco. No, yo tampoco, ni a mí. Qué barbaridad. Está temprano. Está temprano. Qué madre, ¿eh? Oye, como me hace el estómago. Y yo, bueno, vamos a hacer un video. Ahorita, ahorita y después me salgo. Madrugó, se levantó a la giota de la mañana. No, me pide. Son tipo 5 años. Ahí está ya. Soca divirip. Ahí miren, y el palo. Y el palo. Está experta. Te ayuda. Ay, 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 ay. Y no de entrada. Esperate, esperate. Sí. Ay, yo no tengo paciencia. Mucha voz. Ay, no, ese se me caiga. Cabal, cabal. Está podrido el palo. No, está podrido ese. Dentro. Sí, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Si no le hubieran dado contra la piedra. Ah. Para que entre otro poquito, ¿no? Ahí, no más. Y ahí está el escopo. Quiero ver, barrer ahí. Ah. Barrer eso ahí, quiero ver. Va, ahí está, a ver. Sí, funciona, miren. Para que vean. Miren, sin gastar 5, porque un escopo. No, 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 no. Sí se gasta. Ah. ¿En qué? En los 2 centavos te la pita. No. No, 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 sé, porque mi papi me la regaló. Por eso, pero sí, los que no tienen, este, ¿quién me la regalen? Ah, sí. Los que no. Y el palo, se puede conseguir un palo de, ¿cómo se llama ese palo? De, ¿cómo se llama, ni a Miriam? El palo de... Pie venado. Ajá. De pie venado. De eje de cebito. Ajá. Para hacer la escoba. Y ahí está la escoba de escobito. Y esto lo ocupan también, como les estaba diciendo. Para, este, cuando hacen pan, para limpiar el horno. Para barrerlo. Y miren. Vale, sí. Vale, entonces ya esto. Eso fue todo por hoy. Gracias, mami, por haberme ayudado. Ahí, mami, me ayudó un poquito. No, es que uno solo cueza, porque como le estoy amarrándolo. Estoy haciendo el nudo y así. Sí se puede, porque yo sé que sí se puede, pero. Como mi madre me dijo, ay, si necesitas ayuda, y me llamaba. Así que yo la llamé. Ella necesitaba a mi viejita, y ella me hizo ayudar. Y en que pequeñita. Diego, que está encaramada en la piedra. No, a mí de pie. No, está chiquita, aquí me llega. Vale. Entonces, gracias, mami, por haberme ayudado. Se va a coser mi cafecito. Mentira. Vale, entonces... Mami, cuidado con el cuerpo. Vale, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero les haya gustado. Y bueno, como les dije, ahí sí en sus casas vienen de este monte, escobillo. Pues, a mis escobas, no se vayan a comprar, no gasten dinero. Bueno, las otras escobas sí son necesarias, pero esas, miren, bien barridito de... Así que, muchísimas gracias por haberme acompañado, y que Diosito me los bendiga.